Música Cuando leí el texto curatorial del Festival Saco 8 me dio la impresión que se preocupaba muchísimo y que ponía mucho interés en la situación actual del mundo. Definitivamente el concepto de destino y las posibilidades de dónde venir eso fueron como la clave y lo que de una vez conectó con la investigación que llevo haciendo ya hace mucho tiempo. Bueno, el pensamiento de destino es como entender a uno mismo, a mí mismo y es relacionado con el entorno ambiental, así que es un continuo respiro de feedback. En el destino de la humanidad y cuál es el rol como artistas, en mi caso artista que entrelaza arte y ciencia para tratar de dejar un mensaje sobre un futuro incierto, eso está entrelazado en mi obra más que nada, entonces fue la conjunción de origen más destino. Creo que el trabajo es como una exhibición, no es el final, sino el comienzo, con la comunicación con el público. El destino en la obra es ver qué hay, ¿no? Y no se puede ver qué hay si no hay vida. Yo creo que el destino es vida, o sea, sin vida no hay destino. En mi obra el destino representa el vestigio de otro tiempo. El destino en mi obra, más allá de un punto de llegada, es salir de mi zona de conforto, trasladar mi cuerpo rumbo a lo desconocido. El destino en mi obra, yo creo que se refleja no en el destino, sino en el terreno y en el tiempo que nos tomamos antes de llegar a él. Me parece que SACO es un evento único, sobre todo por el contexto en sí, de tener este vínculo directo con la naturaleza, comunidad. Considero que SACO es un evento único por convivir con la gente, por ocupar espacios públicos, espacios inesperados, lo llamo yo, y generar el encuentro inmediato con la gente. Creo que espacios como museos abiertos que plantea SACO son de vital importancia para la circulación de la obra y también en el sitio, de una manera pedagógica, de cómo revitalizar, replantear espacios tan importantes como SACO. Creo que SACO está generando desde hace años ya un impacto contundente en lo que es, de alguna manera, un sistema pedagógico, en la escasez que se ubica en esta zona geográfica. Creo que es sumamente importante la labor que está realizando. Creo que de alguna manera fomenta y aporta a que existan nuevos espacios. También, para comunicarse con el público libremente. Artworks también tienen que salir de su zona de confort. Artworks también tienen que acercarse a la gente. Así que, en ese sentido, creo que esto es una gran experimentación. Creo que el desierto tiene más que decir al artista que al artista al desierto. Las obras de la exposición se relacionan con el tema de destino de maneras muy distintas, en realidad, o sea, desde cosas muy personales, como la familia como destino o la familia como predestinación, pasando por, claro, también el destino de género, como poniendo en crisis el concepto binario de género y como el ser hombre o ser mujer te marca a tener ciertos destinos o ciertos patrones. Hasta cosas mucho más generales, por ejemplo, cuestionando el destino de las ciudades del norte de Chile o cosas aún más generales, como el destino de la humanidad. El desierto de Atacama es el inspirador de la obra del Rabdomante, en donde lo que hemos hecho, digamos, es cruzar el arte, la ciencia y la tecnología. Y bueno, como objetivo terminamos desarrollando este robot que vino acá al desierto de Atacama y deambula como una especie orgánica dentro del desierto. Va más allá de un dispositivo tecnológico para convertirse en un organismo vivo que, de alguna forma, siente el desierto, siente sed y busca el agua esa con toda su posibilidad tecnológica, todos sus dispositivos para tratar de lograr, digamos, ese objetivo final que es lograr obtener agua de la atmósfera, agua del lugar más seco del mundo. Una extraña familiaridad en medio sujeta al tiempo, ajena al tiempo, desdibuja quién es quién. Algunas cosas nunca cambian, algunas cosas nunca se detienen. No vale interpretar, es imposible interpretar un estado de sentimientos y desbloqueo de esa severa actitud ciudadana, generalmente previsible, ordenada, repetitiva. El destino nos hace cuestionarnos hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro, y a partir de eso comenzamos a trabajar sobre el cambio climático y cómo eso está afectando en nuestra cotidianidad de manera directa a través del desarrollo económico y también de manera indirecta mediante la salud, principalmente. Es una obra que expresa críticamente todo lo que sucede desde los modelos neoliberales y extractivistas que están aquí situados en el norte de Chile, pero también en toda Latinoamérica. Y esto tiene que ver precisamente con algo que no podemos evitar, que tiene que ver con la muerte, pero tiene que ver con la muerte en un sentido de celebrarla también, porque en ese sentido la obra de paz muestra de una manera, yo diría, casi amorosa, el acercamiento a celebrar como lo hacen en Chilués con las personas que dejan este mundo y que adornan las casitas. La relación con la muerte es una relación súper cariñosa, humana y de conservar de alguna manera el espíritu de aquellos que se han ido. Es algo que el hombre siempre busca, ¿no? Diría que la búsqueda del destino es infinita, ¿no? Y justamente construye la brújula para poder encontrar el destino de lo que representa lo sagrado en el concepto de nuestra cultura como Latinoamérica. Al final, creo que lo sagrado entre la cultura puede quedar en el objetivo, pero en lo que es un tema individual e íntimo es totalmente subjetivo. En ese proyecto entendemos el destino como algo que se piensa desde el lugar que pertenecemos, hacia dónde vamos, como algo que se habita, que se construye, y por eso trabajamos con estudiantes del lugar para entender que aquí también habitan múltiples lugares con múltiples regiones que conforman Antofagasta, de Chile, pero también del continente suramericano, y aproximarnos el destino, al destino como esas migraciones que vienen y que van y que están formando también nuevas regiones que nos interesan construir desde todos los espacios y de todas las personas. Surgió la información de que en el territorio del desierto de Atacama se generan muchas investigaciones de la NASA y otros científicos debido a que el desierto de Antofagasta es muy parecido al terreno en Marte. De esa manera se hacen investigaciones astrobiológicas y de astroingeniería que pretenden simular el territorio, simular el territorio de Marte y también investigar en las propiedades que tiene el territorio que son similares a Marte en cuanto a minerales, seres vivos que existen, que son extremófilos, ¿no es cierto? Consiste en una videoinstalación donde hemos colaborado con una doctora, una doctora que trabaja en las Islas Canarias. Se nos acerca a una situación real, un hecho cotidiano dentro de los servicios de urgencias de los hospitales donde se reflexiona a través de este relato sobre la fragilidad, sobre el componente efímero, sobre nuestro destino y sobre la influencia también, creo, considero que es importante en un país como este, es la influencia de la hegemonía política y de poder sobre nosotros a través de una fórmula muy concreta que es la medicina. Es un momento muy duro, ya que no sabíamos cómo explicarle a su mujer que hace una hora estaba hablando con su marido y que no volvería a hablar con él. Lo que busca este proyecto es acercar el arte contemporáneo a las aulas. Por eso se buscó que los estudiantes buscaran una problemática y dentro de esta problemática ellos pudieran proponer, ¿no es cierto?, dentro del destino, su propia versión del destino, pudieran proponer a través de un lenguaje visual contemporáneo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.